Fuimos a cazar tesoros en el ático de la casa, pero había un enemigo inesperado. ¡Ahora conocerás mi furia! ¡Te venceré! ¡Tu turno número dos! ¡Ay! ¿Y por qué yo? ¡Yo te di una misión para tu gran talento! ¡Ándame! ¡Tengo armas, Scoot! ¡Necesito armas! ¿Qué pasa? ¡Armamento! ¡Sí, el botón rojo es rojo! ¡No! ¡Rojo! ¡Es este! ¡Uh! ¡Un sable de luz! ¡Qué maravilla! ¡Es maravilloso! ¡Ahora sí! ¡Ven acá! ¡Gajote! ¡Aaaah! ¡Le botó! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Ahora te escucho bien? ¿Qué pasó? ¿Esto es una antena? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaah! 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 ¡Scoot! ¡Necesito un arma! ¡Bachán! ¡Presiona el botón azul y cambia la formación lineal! ¡Aaaah! ¡Volveré a confiar en ti, Scoot! No me digas que esto es un teléfono ¡Llama a alguien y pide ayuda de inmediato! Lo sé ¡Aquí estoy, ratón! ¡Ah! ¡Puido coche! ¿Para qué es la cuerda? Es que yo no quiero perderlo ¡Disparo repetido! ¿Por qué no funciona? Porque son maníes ¿Qué? ¡Venemos a escapar! ¡Escapar! ¡Vamos a escapar! ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Rachán! ¿Qué pasa? Veamos, se hace el cambio a modo vibrador cuando es arrojado lejos de uno ¡Soy lo máximo, ¿verdad? Hola ¿Sí? Hola ¿Alguien colgó así un minuto? ¿Por qué contestaste el teléfono? ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! ¡Ay! ¡Miren a todas! Los tesoros están casi en nuestras manos ¡Muy bien! ¡Esta es la estrategia final del control remoto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me digas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es una... ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Archán! No olvidaremos tu sacrificio y valor Parece que este es el lugar Esperaba este momento Bien, bomba de luz ¡Ahora! ¿Entonces este es el tesoro? Un montón de manos doradas ¿Y qué más? Un burro adorado Y nada más No es tan malo, ¿verdad? ¡Rachán! ¿Sigues vivo después de eso, Ray-chan? Soy el tipo rudo de aquí Esto es algo que debe ser muy caro El Buda de oro que nos dará muchísima suerte ¿Qué será esto? Averiguaré ¡Ay! ¡Somos un juguete infantil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Número dos! ¡Te daré una misión nueva para tu talento! ¿Qué? ¡No mueras! ¡Nos vemos! ¿Eh? ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Final feliz! ¡Final feliz nunca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!